Buen día, un gusto por verte en esta mañana aquí. No la mejor mañana para la gente de Curtiembre, porque lógicamente si llegan a este punto, porque ya están seguramente agobiados, ¿no? Bueno, sin duda, ante todo, buenos días a ustedes, a la audiencia. Y en primer término, queremos pedir disculpas a la gente que se ve afectada por esta medida, que no es un corte permanente, sino que cortamos, entregamos volante y, por supuesto, la gente sigue circulando. Y esto es como consecuencia de las numerosas gestiones de gobierno que han incumplido con la realización de mantenimiento y asfaltado de lo que es el camino Cerrito-Curtiembre. Si hacemos un poquito de memoria, sabemos que hace años atrás se instaló un obrador, se asignaron, se adjudicaron, se llamó a licitación, se adjudicó la obra, y esto hizo de que la gente por ahí creciera en esta situación. Y se ilusionara. Y se ilusionara, por supuesto. Y de un día para otro nos encontramos que se levantó el obrador y todo quedó a la nada. Hoy se ve mucha gente afectada con esto. Y sobre todo también aquellos docentes, alumnos, que en los días de lluvia no tienen clases. Tenemos siete establecimientos educacionales en lo que es la jurisdicción. Y esto hace a que se vean imposibilitados de algo tan básico como es la educación de nuestros hijos. Bien. No solamente la educación, tenemos que pensar también en la salud, Luis, porque la gente del centro de salud tiene que salir a veces con gente que está enferma y se le complica. Sin duda. Pero esto también, o sea, si entramos en la problemática secundaria, que no deja de ser tan o mayor importante que otra, pero hoy si nos ponemos a ver, que no tiene ambulancia, algo básico para el traslado de enfermos, que tenemos mucha gente mayor y sin duda mucha gente enferma por el paso del tiempo. Y no tiene la posibilidad de llegar a un centro asistencial si no es por sus propios recursos o por ahí porque algún vecino lo puede llevar en vehículo. Pero si tenemos un hecho de complejidad donde se requiere una ambulancia que tenga una camisa, no la tiene. Lamentablemente es otra realidad. Pero no me quiero esplazar sobre otros temas que sin duda son importantes, como les dije, pero la problemática nuestra pasa hoy y el reclamo se centraliza en lo que es el asfaltado de Cerrito a Curtiembre y la mantención de los caminos secundarios que favorecen a innumerable cantidad de personas que hoy serán representadas acá. Bueno, Luis, si hicimos una reunión los otros días, se decidió esto. A partir de hoy, después de esto, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, nosotros tenemos una expectativa de que gente del gobierno se aproxime y encontremos un diálogo en forma conjunta. Sabemos que no es una solución inmediata. Seríamos un poco necios, si valga la expresión, si entendemos que esto tiene una solución ya. O sea, creo que se deben iniciar gestiones, se debe gerenciar la situación y esto hace que poder reunirnos y poder llevar en concreto nuestras ideas y propuestas en cuanto al realizado del asfalto y el mantenimiento de los caminos. Hoy, entonces, cierran esto y habrá una próxima reunión. ¿Eso lo es bien planificado? Hay una reunión. Ya vuelvo a repetir, queremos que autoridades de gobierno se presenten. Tienen todas las garantías porque acá no hay ninguna persona que esté en forma agresiva, que esté faltando el respeto a la autoridad competente que está acá, que es policía. Se está acatando plenamente todo lo que la policía dice, o sea, las instancias de corte, el lugar. O sea, que nosotros somos respetuosos y garantizamos a aquella persona que quiera venir con representatividad, con compromiso real, genuino, transparente y efectivo. Bienvenido sea que vamos a dialogar y buscaremos la forma de encontrar para llevar adelante lo que a nosotros realmente nos interesa, que es el asfaltado, como ya lo vengo diciendo. Bien. Luis, seguimos en contacto, vamos a ver cómo se desarrolla esto y a disposición de ustedes para informar. Bueno, muchísimas gracias por acercarte y bueno, vuelvo a reiterar, disculpa a la audiencia y a aquellos que transitan la ruta por si tienen algún inconveniente con esta situación. Pero es una necesidad real, un derecho básico que debemos ser oídos, escuchados y atendidos. Yo creo que te dan las disculpas porque conocemos la situación de ustedes. Bueno, muchísimas gracias y gracias por el acompañamiento nuevamente.